Pasamos a información del ámbito deportivo, pero en este caso el deporte se mezcla con una actividad social solidaria y ejemplar. La división inferiores de la disciplina de Humboldt, el Club Gimnasia de Monte Carlo, dirigido por Carlos Knott, decidieron hacer una intervención social, hace algunas semanas, previo al inicio del Mundial de Fútbol de Salón. Salir a recolectar residuos, principalmente en la Avenida Libertador. Y los propios chicos nos comentaron su experiencia. ¿Cómo es tu nombre? Germán. Germán, ¿qué actividades estuvieron realizando antes del Mundial? Tuvimos que ir a juntar basura en el último semáforo de Monte Carlo. Bueno, a ver, comentanos tu nombre. Agustín. Agustín, ¿eran solamente ustedes cuatro los que estaban juntando basuras o había más chicos que integraban también este grupo? No, había más, lo que pasa es que faltaron hoy. A ver, comentanos tu nombre. Emanuel. Emanuel, ¿qué tipo de basuras estaban juntando días previos al Mundial? Bastantes cosas, eran más papeles que otras cosas. ¿Desde qué parte hasta qué parte? Desde el Club Gimnasia de Monte Carlo hasta la policía. Bueno, ¿tu nombre? Joaquín. Joaquín, comentanos un poquito. ¿Te gustó esta tarea que realizaron, esta actividad? Sí, me gustó bastante para ayudar más al Monte Carlo porque estaba demasiado sucio y quería ayudar para que esté más limpio. ¿Y de dónde surgió la idea? Y la idea surgió de acá, de nuestro profesor, para hacer un acto de colaboración a Monte Carlo, porque la verdad estaba demasiado sucio y quisimos limpiar un poco y ahí limpiar. Gracias. 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 Gracias.